Los talibanes declaran una amnistía en todo Afganistán e instan a las mujeres a unirse a su gobierno. Tras la toma de Kabul y después del caos que se produjo en el principal aeropuerto de la ciudad, por su presencia en la capital afgana, los insurgentes tratan de convencer a los ciudadanos de que han cambiado. Así, pretenden convertir al país en una nación civilizada, libre del terrorismo y del tráfico de drogas. Tenemos un acuerdo de convergencia para una amnistía general en todo Afganistán. Y para todos, incluidos los opositores que, sobre todo, en los últimos tiempos han estado en las filas de los ocupantes. Todo el mundo se beneficiará de esta amnistía en el momento en que acepten el régimen islámico como un ideal y se sometan al régimen islámico. Los talibanes han tratado de presentarse como más moderados que cuando impusieron un régimen brutal a finales de la década de 1990. El Emirato Islámico de Afganistán no quiere que las mujeres sigan siendo víctimas. En el marco de la ley islámica y respetando los valores nacionales y afganos, estamos dispuestos a preparar las condiciones para el regreso de las mujeres a los estudios, al trabajo y a todas las actividades humanas. A pesar de sus declaraciones y promesas de cambio, muchos afganos siguen siendo escépticos con los talibanes. Las generaciones mayores recuerdan sus ideas islámicas ultraconservadoras que incluían severas restricciones a las mujeres, así como lapidaciones, amputaciones y ejecuciones públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!